Cada vez hace más frío y cada vez es más aburrido. Llevamos tanto tiempo encerrados que todo el mundo sabe lo que van a decir los demás. El remate de cada chiste, el final de cada historia. Nos estamos volviendo locos. Es el comentario más estúpido que he oído nunca. ¡Suscríbete al canal! Yo soy una grosera y si estoy cansada, soy una vaga. Los adultos son así, Ana. Nosotros seremos distintos a ellos. Me gustaría irme a las Indias Orientales y ser dueño de una plantación. Yo seré una bailarina o una actriz, pues aún no lo he detenido. Tranquilo. Tenemos compañía. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Y aún así, siento que todo va a cambiar para mejor. Que a pesar de todo, la gente tiene buen corazón. Tenemos el primer piso y la guardilla. ¡Vamos! ¡Seguidme! No pude avisarles. Lo lamento, señor Frank. Levanten las manos. ¡Salgan! Aquí hay otra. Una niña.